Ahora en este ejercicio vamos a aplicar directamente los módulos a ver qué es lo que nos queda. Sin miedo, si nos quedase algo raro buscaremos otra forma. No nos va a quedar nada raro. Así que vamos a ir avanzando hasta donde podamos llegar y ver qué se le puede sacar a este ejercicio. Después sabemos una interpretación geométrica de esto, del conjunto este. Miren, acá me dice que el módulo de z menos 1 debe ser igual al módulo de z más i. Siempre nuestro z es x más i por i y vamos a meter esto acá para ver qué ecuación obtenemos en el plano. Qué curva o qué conjunto obtendremos. Puede ser algo más que una curva. Acá sería x más i por i menos 1 en módulo igual a x más i por i más i en módulo. Junto real con real, x menos 1 más i por i en módulo igual a x más la unidad imaginaria por i más 1 en módulo. Y ahora aplicó la definición de módulo. La fórmula para calcular el módulo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Todo bajo una raíz cuadrada y esto debe ser igual al módulo de z, que es x al cuadrado más i más 1 al cuadrado raíz cuadrada. Elevo el cuadrado a ambos miembros para tratar de despejar alguna ecuación y me queda así. x menos 1 al cuadrado más i al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Hago este binomio al cuadrado, voy a hacer directamente el binomio al cuadrado perfecto. Primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más i al cuadrado igual a x al cuadrado más i al cuadrado más 2 por i por 1, más 1, o sea, elevé este binomio al cuadrado, nada del otro mundo. Y ahora veo que puedo restar en ambos miembros x al cuadrado, se va, puedo restar en ambos miembros y al cuadrado, y lo que tenía forma de ecuación de una circunferencia o algo raro, en realidad se simplificó mucho. Se fue esto con esto, esto con esto, y me queda menos 2x más 1 igual a 2y más 1. Voy a despejar la y, menos 2x más 1, menos 1, perdón, igual a 2y, me queda menos 2x igual a 2y, por lo tanto, y es igual a menos x. Y esta es la ecuación que corresponde a este conjunto. O sea que yo podría poner acá que esto es el conjunto de los xy, pertenecientes a R2, tal que y es igual a menos x. ¿Y qué es eso? Es una recta, archiconocida. Es una recta, así, con pendiente menos 1, o sea 45 grados. Y ese es el conjunto. Vamos a hacer ahora la interpretación geométrica. Yo voy a hacer lo siguiente. Cada vez que a mí me dan que hable del módulo de z menos un complejo, y el 1 es un complejo para mí, lo voy a ver, vamos a hacer así, z menos 1 en módulo, es igual a z más i en módulo. A este lo voy a ver como un complejo z1, y a este como un z2. Me va a quedar z menos 1 más 0y, en módulo, igual a z menos, siempre va con un menos, acá, 0 menos i. Fíjense que si hago menos con menos, me queda más, y queda igual a eso. ¿Y esto para qué me servía? Esto era z1, bueno, ya lo escribí acá, y z2. Esto es un nuevo complejo w1, un nuevo complejo w2, que tiene origen en este punto w1, o sea que w1, es un vector que tiene origen acá. y w2 tiene origen acá. Y van hasta un z, hasta un complejo, de manera que w1 y w2 tengan el mismo módulo. este es mi complejo z, que va desde el origen, ahí. Obviamente ese no sirve, porque no tienen el mismo módulo. Para tener el mismo módulo, este complejo z, debe caer, sobre esta recta, esta distancia, es lo mismo que esto. A este punto, y a este punto. A este punto, y a este punto. ¿Sí? Esto sería un w1, esto un w2. El módulo de este, lo pueden ver por una cuestión de simetría, es igual al módulo de este. Es más, si quieren palabras difíciles, a las que deberían ir acostumbrando ser, este conjunto, que es esta recta, es la mediatriz, de este segmento. Es una recta, que corta el segmento, en el punto medio, y forma un ángulo, de 90 grados.